Cajamar da un nuevo paso. Tras colonizar la vertiente mediterránea de nuestro país, pasa ahora a la zona del Atlántico y del Cantábrico. Para empezar, La Coruña, donde ha abierto una nueva oficina destinada a atender las necesidades de financiación, ahorro e inversión de la economía familiar, profesionales, autónomos y pymes. La oficina estará dirigida por Sergio Regueira Pombo, que presidió el acto de inauguración, junto a José María de la Figuera, director de la Dirección Territorial Norte, y Raúl Ortega, responsable de la zona Galicia-Asturias-León. Con esta oficina en La Coruña, Cajamar suma ya 1.003 oficinas y más de 5.300 empleados en 38 provincias y 14 comunidades autónomas. Y estos números no se quedarán ahí, porque antes de que finalice 2011, Cajamar quiere abrir oficinas en Orense y Ferrol, y el año que viene continuará su implantación con más aperturas en Pontevedra, Lugo, Vigo y Santiago de Compostela. Esta entidad cuenta con 725.000 socios y 2.500.000 de clientes, siendo una de las cinco primeras entidades españolas.